CLI DERECHO, CLI DERECHO, CLI DERECHO LE VA A ABRIR, LE VA A ABRIR Osea, esta muerta, si, porque ha agotado eso Es que le va a agotar, que... Que le esta ahi, ha dicho ¿Quién viene? ¡Que lo ha abierto! ¡Hostia puta! ¡Que cojones! ¡Ha entrado! ¿Nos hemos quedado sin ítems? Pero si le he dado a la palanca Si, que ver, que ver